Hola, ¿qué tal? Este fin de semana el teatro es el protagonista, ya que en Alcañiz sigue el ciclo de otoño de teatro y música. Lo hace mañana por la tarde a las 8 y media con la obra Distancia 7 minutos, muy halagada por la crítica. Y también mañana a partir de las 6 de la tarde con la obra Peter Pan y Wendy, en este caso destinada a un público más familiar e infantil. También en Alcañiz sigue el ciclo del festival de la asociación Las Ranetas, el ciclo de otoño de Las Ranetas. Lo hace con la decimoquinta edición del festival de cortos y con las quintas jornadas sobre series de televisión. En estas jornadas habrá dos ponencias sobre series de televisión y también una selección de dos horas de multitud de cortos. También en la asociación Las Ranetas esta tarde inaugura dos exposiciones, una sobre la historia del teatro y el cómic en España y otra sobre el arte en realidad virtual y aumentada. Estas exposiciones como digo se inauguran esta tarde y se podrán ver hasta el próximo 19 de noviembre. Y continuamos en Alcoriza porque este fin de semana se celebra allí la fiesta de la villa. En Alcoriza este fin de semana todo girará en torno al siglo de oro y habrá charlas, talleres, obras de teatro y todo se vivirá en la calle ya que habrá multitud de tabernas y el casco antiguo estará decorado para la ocasión. Como digo es una fiesta de calle ambientada para la ocasión y todo en Alcoriza girará en torno al siglo XVII. Continuamos ahora en Andorra porque sigue el ciclo de otoño de Andorra. Lo hace en esta ocasión con la obra Las Pilares a cargo de Beatriz Bernat, un espectáculo de jotas cuyo tema central son las mujeres. Y terminamos en Monroyo ya que este fin de semana se celebra la feria de Monroyo de alimentos, de agricultura y de ganadería. En esta feria lo que más destaca es el concurso de cortadores de jamón. Esto es todo, tienen muchas opciones donde elegir, pasen un feliz fin de semana.